Hola, muy buenas. Estamos en la cocina de José Manuel Barrao, en la comarca.tv. Estamos ya terminando un poco la temporada nuestra de hacer recetas y nos vamos a despedir un poquito durante el verano. Hoy os he traído un plato muy veraniego, en este caso es un postre, un postre que es de una bebida, una bebida muy veraniega, muy española, sería la sangría, vamos a hacer un postre que imita la sangría. Entonces os voy a explicar un poquito primero lo que es la sangría. La sangría es vino, vino tinto mezclado con frutas, luego lleva azúcar y un licor, en este caso suele ser un licor suave, ya sea un martini o incluso a veces un vodka o una ginebra. Hay quien dice que si lleva un licor potente se pasa a denominar zurra en lugar de sangría, en este caso nosotros vamos a hacer sangría, la haremos con martini que es un poquito más flojo, un poquito más suave. En este caso pues simplemente vamos a utilizar unas frutas frescas de temporada, entre ellas sí que tiene que haber limón y naranja, puesto que se suele utilizar la piel para macerarla y los trocitos de naranja, el limón se exprime, la naranja se pone troceada y le da un toque característico. Se dice que hay que hacerla media horita antes, dejarla reposar un poquito para que esté más suave, esté más agradable y sepa un poquito más a fruta, que no sepa tanto a vino. En caso de que lo mismo que hacemos lo dejemos dos o tres horas macerar, pues sería llamarse zurracapote, que simplemente es con la fruta ya más mustia e incluso se la llegan a comer, es otra variante que se hace dentro de España. Pero nosotros nos vamos a ceñir un poquito a la sangría, en este caso os voy a explicar, tenemos la fruta, la piel del limón y la naranja que la hemos confitado en un almíbar, que como veis la hemos hervido tres veces y así lo que conseguimos es quitarle el amargor, simplemente que se nos quede como una golosina. Esto lo utilizaremos para decorar y para dar ese toque cítrico. Esto es el vino tinto que hemos hecho una reducción, hemos puesto 100 ml de vino y 100 de azúcar con una ramita de canela, un poco de la piel de la naranja y un poco de la piel del limón. Lo hemos dejado reducir hasta que estuviera a punto de brafina y simplemente ya lo hemos dejado enfriar. Las cantidades las podréis encontrar exactamente en la comarca, para que veáis que es muy sencillo y los tiempos de reducción. Os he añadido aquí un pequeño invento que sería el petaceta de chocolate, que lo que vamos a hacer con ello es darle el carbónico. Cuando metemos una sangría lleva un poquito de gaseosa, o lleva limonada o incluso naranjada, serían las tres mezclas que se suelen aceptar. Incluso les llegan a hacer con Sprite, es decir, lleva una bebida gaseosa con un toque cítrico. En este caso le vamos a dar el toque gaseoso con el petacetas, cuando lo comamos nos dará un poquito de gas en la boca. Y luego el toque alcohólico que simplemente lo añadiremos con martini. Vale, pues vamos a empezar troceando la fruta, la vamos a ir dejando ya dispuesta en el plato. Por ejemplo, vamos a añadir un poquito de cada una, no todo lo que tenemos aquí, vamos a hacer unas bolitas de sandía, que nos pueden venir muy bien, para darle un poco de juego también a las formas geométricas dentro del plato. Si os fijáis, simplemente las vamos a poner en el platito, las vamos a ir dejando de pie, podemos dejarlas todas en un ladito si queremos. Podemos jugar un poco con varias formas, vamos a quitarla esta grasa y un trocito de pepita, que siempre queda un poco más fea. Esta la vamos a embellecer. Ahí. Fijaros, unas bolitas de sandía. Podemos hacer unos gajos con las uvas. Uva tenemos todo el año, ya sea tinta o blanca. Lo que sí que vamos a hacer es pelarla para que sea más agradable a la hora de comerla. Simplemente con ayuda de una puntilla. La vamos a pelar por completo. Solo hay que coger de la piel y estirar, siendo un poquito pacientes. Y ya la tendríamos. Vamos a sacar unos gajos partiendo a la mitad y de aquí sacaremos gajitos. También podemos quitar ya la pepita del medio, así nos será un bocado más limpio, siempre en la boca. Y nos cuesta muy poquito, aunque esta se me está resistiendo. Ahí. Y aquí pondremos otra, la cuarta. Lo vamos a poner también, aprovechar con el resto de la fruta, si jugamos con el color, podemos poner todo a un lado o distribuirlo por el plato, según el tamaño del plato. Y vamos a poner un poquito de naranja también. La naranja sí que pelarla cuidadosamente, que no nos quede lo menos posible de parte blanca, que nos va a amargar. Se pela incluso mejor cuando tiene la piel completa, pero bueno, en este ya que hemos aprovechado para quitarle la piel, no la vamos a tirar. Vamos a sacar simplemente un gajito, así vamos a adelantar un pelín. Y os cojo unos gajitos de naranja. Así a ojo empieza a parecer más una macedonia, verdad, que una sangría. Pasa que luego cuando le añadamos el vino tinto, veréis como cambia. Y otro más de naranja. También le podemos añadir, por ejemplo, un albaricoque. También estamos ahora, que es buena temporada. Simplemente vamos a coger medio, un medio nos valdrá. Los vamos a pelar. Igual lo trocearemos, en este caso sacaremos unos gajos también en forma de media luna. Simplemente quitaremos el primero, que siempre sale un poquito más feo. Y estos gajitos, que nos vendrán de aquí, de perlas. Esto nos va a dar mucho frescor en el plato. Nos va a hacer que también nos recuerde esa sangría al mezclarlo con el vino o con la fruta. Os voy a quitar esto para que veáis que vamos ahora a hacer una mezcla un poquito del helado. Vamos a poner un helado de limón, para darle un poco también ese toque a limonada y aligerar un poquito el sabor del vino con el azúcar, que siempre puede ser un poquito más espeso. Con la calor y así nos hará más refrescante también, con el toque cítrico. Os quito un poco para poder apoyar el bol. Cogeremos un helado. No necesitamos tampoco mucha cantidad, simplemente aproximadamente una bola y media o dos bolas, puesto que lo que queremos luego conseguir es solamente una bola. le vamos a poner aproximadamente una bola y media. Le vamos a añadir un chorrito de martini, para darle ese toque un poquito alcohólico que tiene también la sangría, que no solamente es vino, simplemente un pelín para endulzarlo y para darle ese puntito de acidez. Voy a quitar de aquí para que no se estorbe. Y fijaros, simplemente con ayuda de una varilla lo vamos a trabajar un poquito, sin llegar a dejarlo como un sorbete, simplemente vamos a hacer que se integre un poquito el alcohol. Luego retomaremos el volver a hacer la bola. Si os fijáis, ha sido muy rápido, simplemente dejar que se emulsione. Ahora con ayuda de una cuchara vamos a extraer el helado, que nos viene ahora el olor a martini, tiene ese toque alcohólico, que en este caso, bueno, si lo queréis prescindir para los niños, lo podéis prescindir. Y fijaros, con este heladito lo que vamos a hacer es simplemente acabar una bola, que la vamos a añadir en el centro, o un poquito al lado de la fruta. Vamos a acabar decorando con las tiras de limón y de naranja confitadas, fijaros, simplemente las pondremos encima del helado, que nos resaltarán muy bien, y un poquito del almíbar, que nos va a dar ese toque también dulzón, con el sabor acítrico. Una vez tenemos esto, le añadiremos unos petacetas de chocolate y nuestra reducción de vino tinto. Y aquí tendríamos lo que sería una sangría, en este caso de cuchara, no de pajita, como podría ser la que tomamos el fin de semana, pero es un postre refrescante, muy español, y que se podría incluso servir como un aperitivo. Y con eso nos despedimos, que pase el verano, que pasen estas calores de la cocina y volvemos con platos nuevos. Venga, hasta septiembre-octubre. ¡Gracias!